Hicimos una presentación en la justicia porteña, una medida cautelar, pidiéndole a la justicia, bueno, la reincorporación de los seis docentes que en forma totalmente inapropiada y sin respetar los procedimientos administrativos y legales, separó Esteban Bullrich de la escuela 3 del distrito 18. Recalcar, no fueron respetados los derechos de defenderse los docentes, no fue respetado el procedimiento que se debe llevar a cabo en los sumarios y además la desproporcionalidad entre la sanción y la supuesta falta cometida por los docentes. Los sumarios siempre se hacen en lo que es la procuración de la Ciudad de Buenos Aires, acá eso no se hizo, se hizo en la dirección de asuntos jurídicos del Ministerio de Educación, es como si esto se hiciera en el estudio jurídico del abogado querellante prácticamente. Bueno, no se respetó, no se les respetó el derecho, además fueron muy coaccionados a declarar, fueron presionados, se los ha tenido prácticamente cuatro horas esperando ante los abogados. Bueno, una cosa totalmente prolija y sobre todo intimidatoria para los docentes. El jefe de gobierno y el Ministro de Educación tienen que entender que esto no es una empresa donde ellos ponen, sacan, hacen y deshacen. Acá hay derechos, hay procedimientos, la escuela tiene libertad de cátedra, libertad de opinión, libertad de pensamiento y eso tiene que ser respetado. Desde la ley 1420 hasta la fecha, así ha sido en la escuela pública y nosotros pretendemos que siga siendo así en las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires. Hay que tener en cuenta también algo que no tuvo en cuenta el Ministro de Educación, que esos chicos tienen que seguir estudiando, esa comunidad educativa tiene que seguir aprendiendo y con esta medida ha puesto prácticamente un parate en la actividad escolar de ese establecimiento. Nosotros queremos decirle que mañana va a haber un paro contundente, con una movilización masiva y que los docentes no vamos a permitir que se siga atropellando la libertad de cátedra, la libertad de opinión y la libertad de expresión. Gracias. 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 Gracias.